Donde hay problemas es en Córdoba, es en todo el país. ¿Saben con qué? Con algo que puede terminar en un escándalo si no lo corrigen. Atención a esto que todavía no tiene prensa, no tiene mucha prensa, no está tomando el estado que debiera tener. Vamos a tener un sistema nuevo para hacer el escrutinio. Van a mandar desde las escuelas directamente al correo los telegramas, va a ser una cosa, no va a haber intermediarios en este proceso de comunicación. Ya hicieron una prueba, tuvo innumerables errores. Ojo con eso, porque el que pierde te dice que hay fraude. O en verdad denuncia algo que pasa. Ojo con esas cosas, debemos estar atentos, la sociedad debe estar atenta. Porque si no te estafan con el voto, ¿me entendés? Si no vos votás, votás a Juan, a Pedro o a Andrés y después nos figuran esos votos. Por errores. Después está el derecho a desconfiar. Si es cierto, si no es cierto. Si hubo una maniobra, si hubo un escándalo. Recuerden una cosa, aquí en 2007, en 2007 hubo un escándalo con un escrutinio porque se apagó la luz 40 minutos. Fue una cosa más aviesa eso, más áspera, diría. Y fue un escándalo que dio vuelta por el mundo. No se quedó en Córdoba. Ojo con una elección presidencial. Mañana van a hacer una nueva prueba. El correo, la empresa que hace el proceso. El Estado tiene que vigilar eso. Porque no se trata de un gobierno, de una picardía, de una elección y demás. Se trata de la seriedad de un país. Eso es lo que está en juego. El honor de Argentina, porque es verdad eso. La seguridad jurídica de la Argentina está en juego. Porque el tipo que... La empresa que quiere venir a poner un mango a la Argentina, si estamos robándonos los votos, van a decir, no, me voy a Chile. Son más serios, me voy a Uruguay. Este es un país de chantas. Ese es el razonamiento que vos harías si querés invertir dos pesos, si tenés dos pesos y tenés que ir, no sé, a Bolivia o a Sudáfrica, por nombrarte dos países. A ver a dónde voy con esta plata. Y te fijás quién es más serio. Bueno, los que están afuera, piénsalo igual que vos. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Ojo con esos cambios. Ojo, porque está la seriedad y el derecho a desconfiar de la ciudadanía.